La revuelta llegó a su clímax Convertiremos su avance en una celebración al sufrimiento Se necesitará arriesgar mucho más que la vida Mándeme al Capitolio, haré lo que sea Prepárate para la batalla final de Los Juegos del Hambre Sin Sajo 2 Un 5 para encender tu espíritu En el viernes de palomitas con sabor a peligro Un 5 para ti